Pues agradecer la distinción con la que nos honran a mis compañeras y compañeros para integrar esta comisión transitoria que dará seguimiento a la investigación que realicen las autoridades que por ley se mandatan a realizar dichas investigaciones y llegar hasta el fondo del asunto. Hemos manifestado de manera pública en diversos momentos, todas y todos aquí, la necesidad y el interés legítimo de saber qué fue lo que sucedió la noche del 9 de noviembre del presente año en la ciudad de Cancún, en los bajos del Palacio Municipal. Pero más allá de eso está el verdadero fondo del asunto, la situación crítica, la urgente necesidad de garantizar justicia y de garantizar la seguridad de las mujeres, las niñas y los niños en nuestro Estado y por ello es tan importante la creación de este grupo de trabajo que como bien mencionaba ayer mi compañera diputada Lili Campos lleva mucho tiempo empujándose y le quiero reconocer esa iniciativa que tuvo de proponer a este Congreso del Estado la creación en su momento de la Comisión Transitoria, pero que se decidió finalmente fuera un grupo de trabajo por atender así a las necesidades de dichas actividades y agilizar los trabajos de las mismas. Pondré mi mayor esfuerzo para llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de los hechos en cuanto a la Comisión Transitoria que dará seguimiento a la investigación de los actos sucedidos en Benito Juárez y también pondré mi mayor esfuerzo como Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el grupo de trabajo que dará seguimiento a la alerta de género que tiene este Estado. Son temas que se complementan, temas que son de urgente necesidad. Agradezco la oportunidad que nos da este Pleno a las y los integrantes tanto de la Comisión como del grupo de trabajo para poder hacer actividades más específicas en cuanto a dichos temas y bueno, una vez más, invitar a todas y todos si bien habrá un grupo de trabajo y una Comisión Transitoria la responsabilidad de estar pendientes de nuestra gente, de las mujeres, jóvenes, niñas y niños en este Estado pues es de todas las autoridades, funcionarios y servidores públicos y más de sus representantes, las diputadas y los diputados. Agradecerles y a las mujeres que nos ven allá afuera decirles que esta es una forma de pasar del discurso a los hechos que desde nuestro ámbito de competencia que es el legislativo estamos tomando acciones concretas y claras con las cuales podremos hablarles de los resultados que tendremos desde nuestro ámbito, reitero, para poner atención a los hechos sucedidos, pero también al problema de violencia que viven nuestras niñas, nuestras jóvenes y nuestras mujeres en este nuestro amado Quintana Roo. Les cuento.